Hola, hola. Hola, mi gente bella. Bienvenidos a Mis Capri. Bienvenidos a Capricornio, Sol, Luna, Ascendente, Venus o Marte. Bienvenidos a Esotérica Astral. Mi nombre es Valeria, transmitiendo desde la República Argentina en este domingo 28 de julio 2024, quinto mes para Esotérica Astral, quinto mes para este nuevo ciclo, para este nuevo periodo para mí, acá en YouTube, única red social activa, único canal de YouTube, único medio de comunicación, en la imagen figura mi número de teléfono, abajo en las descripciones también, en el sector de comunidad todos mis servicios, y voy con esta canalización, van a haber dos en esta noche, noche madrugada, porque me voy a quedar a trabajar en esto, y vamos a ampliarlo, ya que estamos con el cuarto menguante lunar en Tauro, quiero hacer las canalizaciones por y para el amor, para todos los signos, así es que quédate Capri, si querés saber más de tu persona especial, y si querés saber más cómo te va a ir en el amor, quédate para la canalización por y para tu signo, ¿bien? Vamos a empezar entonces con esta canalización para Capricornio, recordarte que tenés las lecturas personales, recordarte que... déjame ver una cosa que me están llamando... bien... listo... pasa... en los videos pasa... y en los vivos también, ¿eh? estoy haciendo las atenciones online y me entra una llamada y no puedo seguir atendiéndolos... pasa... imagínense en los vivos, me va a costar un montón... bien, gente, a ver, vamos a empezar con las cartas principales para esta canalización, recordarte eso, te iba a decir, los servicios están en el sector de comunidad, y voy a hacer esta noche el sorteo de las tres canalizaciones que prometí, ¿sí? para este quinto mes, en el mes de agosto voy a hacer cinco, esta oportunidad van a ser tres, y en el mes de agosto voy a aumentar a cinco, bien, Capri, atravesamos dos lunas llenas en tu signo, venimos de la influencia energética de dos lunas llenas en tu signo, así es que lógico este miedo, lógico todo esto, todo este tumulto de emociones que estás viviendo y que estás sintiendo, lo veo acá, bastante fuerte, la verdad, la energía, acá hay pensamientos muy negativos, puede haber traición, puede haber engaños, puede haber mentiras, te habla de que sentís algo muy negativo, intuís algo muy negativo que va a pasar, me dice que muy posiblemente estés descubriendo una infidelidad, o alguien vaya a cometer un hecho lícito para con vos, puede ser un robo, puede ser una estafa, puede ser que te vayan a robar, un hecho fatal, inclusive me está hablando de que acá estás con una influencia muy negativa de parte de una mujer, entonces capris, seas mujer o seas hombre, la influencia negativa viene de parte de una mujer, Quiero preguntar qué es lo que pasa acá con esta mujer, quién es, esta mujer, fíjate que puede ser un amante, puede ser una mujer, a vos te conoce, tengo varias cartas acá que me están indicando que a vos te conoce, inclusive esta mujer también conoce a tus hijos, una mujer con hijos, una mujer que conoce a tus hijos, una mujer que te roba la felicidad, una mujer ególatra, una mujer que le gusta mucho brillar, una mujer sarcástica, fíjate que es una mujer que no sabía bien lo que quería, pero me dice que inclusive por ejemplo vos acá has tenido miedo, has tenido incertidumbre, tal vez esto es como que no sabido qué hacer respecto a esta relación, no respecto a esta traición, a este engaño, a estas mentiras, a esta infidelidad, y ahora como que sí, como que vas a saber apreciar algo, vas a saber apreciar a una persona, inclusive que tal vez después de este mal momento, vayas a perdonar esa traición y esa infidelidad, hay una persona que te va a pedir perdón, hay mucho erotismo acá, lo que pasa es que a vos te intenta dominar esta persona a través del eros, a través del sexo, de la lujuria, de la pasión desenfrenada, guarda con eso, porque acá yo veo un personaje muy siniestro y muy maquiavélico Capricornio, 555 confirmación, me dice que esta persona desequilibra tu vida, me dice que esta persona te domina mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, no es una época tan feliz, y no es una época tan pacífica, esta, este periodo y el que vas a atravesar, pero esto va a ceder, esto va a pasar, ¿cuándo de aquí a seis meses? estamos hablando, contemos, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, enero, 2025, Capri, no queda tanto, no queda tanto, no es tanto, me vas a decir, ay, vale, no, no puede ser seis meses más, porque está complicado, está complicado, no veo muy positivo el panorama, todavía hay muchas cosas que trabajar Capricornio, yo te invito a la membresía, de Beocho Astral, porque estudio tu carta, estudio los aspectos toloméicos, todos los días me estás escuchando, todos los días te voy dejando audios, de nueve a veinticinco, treinta minutos, te voy orientando, a través del coaching ontológico, vas sabiendo cómo intencionar, qué intencionar, hacia dónde vamos, de dónde venimos, estás totalmente guiado, y totalmente coachado, en todos los sentidos, tenés tarot, tenés tu numerología, entonces, cuando estás así, tan trancado, y tan trabado, a nivel emocional, está bueno tener ayuda, o, te vas y te buscas un psicólogo, o un terapista, bien, eso lo elegís vos, yo no te voy a decir, lo que tenés que hacer, te voy a dar las herramientas, las querés tomar, las tomás, si no las soltás, las dejas, me dice acá, que en estos días, vas a gozar, tal vez de una buena salud, pero hay cosas, que van a retornar, o retorna, una pareja, a la que le tenés que dar fin, o retorna, una enfermedad, a la que le tenés que dar fin, hay algo, que retorna, pero tal vez es para un cambio de ciclo, y es para un cambio, una renovación, para darle fin a algo, por el momento, vas a gozar de una buena salud, a nivel físico, y a nivel mental, pero tener cuidado con esos retornos, porque no son positivos, entonces puede ser, que te esté mandando, hacerte un chequeo médico, físico o mental, me dice que cuides, y que agradezcas lo que tenés, y que no desprecias lo que tenés, ni como que, como que yo tengo todo esto, tengo todo este capital ganado, tengo todo esto, ahora lo voy a tirar, por la ventana, voy a revolver la casa por la ventana, dicen acá los argentinos, y salen, y se compran todo, y se comen todo, y después viene la yayay, después vienen los lamentos, otra cosa que te dice, que vos acá, has emitido juicio de valor, recuerden por favor, creo que no lo tengo, que está repitiendo, en todas las canalizaciones, pero como son muy nuevos, por el canal, mucha gente, lo tengo que repetir, lamentablemente, tengo que repetirme como un loro, tengo un loro colgado, acá en la pared, me lo he puesto para recordarme, que a veces tengo que repetir como un loro, acá has emitido juicio de valor sobre una persona, acá te has señalado, acá te has reído, esto es puntualmente para algunos capricornios, no para todos, hay algún capricornio que acá se burló, que acá se rió, que acá señaló y todo, y te dice que está recibiendo una mala recompensa, por un mal acto y por un mal dicho, vos ahora Capri, la estás pasando mal por algo que hiciste en el pasado, de alguien te reíste, de alguien te burlaste, a alguien señalaste, algo malo que le pasó a alguien, celebraste, festejaste, de modo sarcástico, de modo malo, de modo negativo, el sufrir o el padecer de alguien, lo vio Dios, te dice Dios Padre Universo, en quien vos creas, lo vio Dios, y ahora es Dios quien te dice, ¿viste? Soy yo quien emito juicios, soy yo quien dictamina qué es justo y qué no, ahora recibís esta recompensa, pudiera haber sido una buena recompensa de buenos actos, pero en el pasado fueron malos actos, entonces, te dice acá, cosecharás tu siembra, lo malo que estás pasando Capricornio, es por un mal acto, o por un mal dicho, para algunos, esta parte, para algunos Capricornio, los demás, que no se sientan chocados, y que no sientan que esto es agresión para ustedes, porque esto es algo que sale acá, van a ver algunos Capricornios, que han emitido un juicio de valor, que se han burlado de algo, o de alguien, que han hecho algo malo, y ahora la están pasando realmente mal, respecto a una situación, muy mal parece, y acá Dios les está diciendo, ah, 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 momentito, porque acá intervengo yo, Dios Padre Universo, quien haya estado de turno en ese momento, momento de reflexión, momento de soledad, hay cosas que vienen pasando, desde hace mucho tiempo, te dice, que este es el periodo del final, el final de un ciclo, el final de un tiempo feliz, el final de una historia de amor, y es un final largo y doloroso, un final largo y doloroso Capricornio, no lo veo muy positivo esto, se dice que acá la persona, que te está orientando, a nivel espiritual, energético, puede ser un maestro ascendido, hombre, muy anciano, arriba de 65 años aproximadamente, te dice que, tenés que ser, moralmente correcto, y moralmente correcta, tenés que ser una persona, hecha y derecha, tenés que ser una persona ética, ir pasito a pasito, lento, suavecito, despacito, como siempre digo, despacito, y esto, es el periodo de soledad necesaria, para que vos recapacites, y pidas perdón, recapacitar sobre lo que hiciste, y pedí perdón, este es el momento, para dar un próximo paso, moral, correcto, y ético, adecuado a las normas, normas que, normas jurídicas, de qué justicia, de la justicia de los hombres, y de la justicia divina, capricornio, recordá que sos capricornio, sos la cúspide, tenés muchísimo que ver con la divinidad, tenés muchísimo que ver con la espiritualidad, y tenés muchísimo que ver con lo más elevado, pero para llegar a la cima, hay que aprender a ser humildes, ante lo universal, ante lo divino, ante lo cósmico, ante lo ancestral, primero la humildad, aprovechá este periodo de soledad, para meditar, aprovechá este tiempo de soledad, para hacer sana introspección, para estudiar, y para investigar, que estés bien capricornio, nos escuchamos en la próxima canalización, que es para el amor, y en breve, realizo el sorteo de las tres lecturas, chau chau.